Adultos puede contener escenas de sexo y violencia Televisión Ciudadana A continuación Aquí comienza Impacto El magazín de la familia y el transporte Impacto Donde usted es el protagonista Gracias al Dios Todopoderoso estamos con ustedes Soy José Velázquez Pereira El defensor de la familia y el transporte Defensor de los motociclistas Saludo motero Somos un poder en contra de los poderosos Que abusan del poder Hoy les vamos a mostrar como Una cosa que es indignante Vamos a arrancar con eso de una vez Indignante ¿Por qué? Porque van a ver ustedes Lo que yo dije no es mentira Lo que dije hace una semana Carlos Ibáñez Muñoz El candidato liberal A la alcaldía de Bucaramanga Designó ya Dice que como asesor Ni siquiera lo han elegido A alcaldía de Bucaramanga Cuando ya dice que designó A un general de la república Un general de la policía Retirado A Yesid Vázquez Prada Quien fuera comandante aquí en Bucaramanga Quien fue un tipo que se la montó Que no quiere a los mismos policías Porque a Modesto Al intendente Modesto Rueda El tipo le hizo una persecución tremenda Porque José Velázquez se atrevió a denunciar A denunciar y a defender A ese policía Porque yo defiendo a los policías Del abuso de los mismos policías De los mismos comandantes Porque se atrevió a defender Al intendente Modesto Rueda A quien lo acusaron Porque el intendente Cuando estaba de civil Viendo un partido de la Selección Colombia Donde un vecino Resulta Que estaban puñaleando Por atracar a un muchacho Y el intendente Estaba en la casa del vecino Y vio que sobre la nevera El vecino que era guardia de seguridad Viajaba a un revólver Y salió Hice unos tiros al aire Para ahuyentar al rata Que estaba puñaleando A otro muchacho Por atracarlo Llegó Una patrulla A la policía Y se la montaron Al pobre Modesto Rueda Que el arma era ilegal El arma legal Lo que pasa es que Él disparó Porque él es policía Y está en el deber De ese policía Defender A las comunidades Así no tengo uniforme En ese momento Porque estaba en su casa Eso ocurrió en el norte Bucaramanga Entonces Entonces el intendente Modesto Rueda A partir de ahí en adelante Lo capturaron Bueno afortunadamente Salió libre del proceso Pero después El señor general Yesid Vázquez Prada Le montó la persecución La persecución del siglo , le inventaron Un proceso disciplinario Le dijeron que el arma Era ilegal Que él no tenía por qué Estar haciendo disparos al aire Porque hizo disparos Pero por defender a un ciudadano De unos delincuentes Entonces cuando ya después No pudieron hacerle nada Entonces Lo intentó trasladar Separarlo de su familia Lo que está haciendo Maduro En ese momento Rompiendo familias Separarlo Mandarlo de aquí Dizque para trasladarlo Para Cúcuta O para otra estación Para mandarlo lejos Entonces ¿Qué pasó? Él interpuso Una acción de tutela Para que lo dejaran Y no lo separaran De la familia Porque él estaba viendo De sus pequeños hijitos Y de su esposa Increíble ¿no? Y ese general Yesid Vázquez Prada Después supe No sé si sería el general No sé cómo sería aquí No puedo afirmar nada De todas maneras El intendente Modesto Rueda Me dijo José Una vez Yo iba para el CAI Yo iba para mi casa Y en el CAI La Virgen Me retuvieron unos policías Por orden de un comandante No se sabe si fue de él Me retuvieron Yo iba en una de té A la moto Me le caletaron marihuana Y dijeron Que esa marihuana Dizque era Que yo la llevaba ¿Ah? Listo De todas maneras A ese policía Le ganó el proceso Salió bien Y el general Yesid Vázquez Prada Le tocó meterse el rabo Entre las piernas Lo digo así sin miedo Meterse el rabo Entre las piernas Porque no pudo montarse Al mismo policía Que era de él Y a mí me dijo Pero por qué le cree A esos achetantos policías A mí me lo dijo en la cara Que yo tenía que creerle a él Y no a esos achetantos policías A los que yo estaba defendiendo Le dije Pero es que usted es policía Entonces usted es achetantos también Como está diciendo Porque usted es policía El general ese fue el que se la montó Terrible a los mototaxistas Cuando él fue comandante Aquí le dieron un bolillo A los tanques de las motos De los mototaxistas Además les partieron los espejos ¿Por orden de quién? No se sabe Pero era cuando él era comandante Y él no hizo nada Le pegaron a una periodista Y le mandaron gas y lacrimógenos Porque la periodista Estaba cubriendo esa protesta Carmen Elena Mejía En la carrera 15 con 34 Yo fui testigo Yo estaba al lado de ella Yo afortunadamente me cubrí la cara Con un pañuelo mojado Para evitar que los gases y lacrimógenos Me afectaran Bueno, de todas maneras Es un tipo Que a mí me mandó tres veces Mandó cartas al canal Mandó cartas a la agencia nacional La autoridad nacional de televisión hoy Mandó cartas al ministerio Mandó cartas a la comisión sexta De transporte y comunicaciones Del senado de la república Dice que para que me quitaran el programa Un tipo montador Fue el que le recomendó Al alcalde de la época Fernando Vargas Mendoza Que dice que pusiera Pico y placa Y prohibiera el par Perdón De honorio Galvis Que prohibiera El parrillero en las motos Después que prohibiera Que para combatir el mototaxismo Que lleváramos otro casco en la moto Porque era mototaxista Todo aquel que llegara Mejor dicho El tipo recomendó Tanto al alcalde Tantas cosas infames Contra los motociclistas Y ahora lo van a designar Dice que asesor de seguridad Cuando Ibañez Ni siquiera se ha posesionado Y el tal parece Que no va a ser El alcalde de Bucaramanga Porque hay otros pesos pesados Pisándole fuerte Entonces ¿Qué quiere este señor Candidato a la alcaldía? ¿Y qué quiere este general? ¿Montársela a los motociclistas? ¿Montársela a los buenos ciudadanos De Bucaramanga? Por eso es que usted No debe votar Por un candidato liberal Porque donde monten los liberales Mire que nos van a montar Con tipos como este A quien Carlos Julio Castellanos Le alabó Le dijo cosas bonitas En el programa El enjambre político De Canal Tro El que se anotó Un hit esta semana Fue el exalcalde Carlos Ibañez Muñoz Al designar Al general Yesip Vázquez Como asesor De su campaña En temas de seguridad Vázquez Sin duda Es una persona Que conoce Muy a fondo El manejo De las ciudades Y las regiones En todo lo que se relaciona Con combatir La delincuencia Ahora Cuando disfruta De su retiro El general Es muy bien recordado Por los bumagueses Y los santandereanos Por la gestión desarrollada Cuando estuvo Al frente De la MEPUC También Se desempeñó De manera exitosa Cuando fue comandante De la policía metropolitana En el valle De la Burrá Y como inspector General de la policía Seleccionado Por el propio Presidente Santos Luego de valorar Su desempeño En las diferentes Misiones encomendadas Los niños Que nos atracan Y nos arrebatan Los celulares En las calles No son los que nos roban Quienes realmente Nos roban Son los politiqueros Que nos han venido gobernando Ellos son Los que le han robado La escuela Donde deberían estar Estudiando Esos niños Son los que le han robado A los papás De esos niños La oportunidad De tener un trabajo digno Con la plata Que la corrupción Le roba a Bucaramanga Podemos construir Otra Bucaramanga Ingeniero Rodolfo Saludo motero Para todos los televidentes De impacto Especialmente Para los amigos De la clínica Confenalco En la carrera 26 Con calle 34 Una clínica O una IPS Que debe ser ejemplo Para las otras IPS Donde atienden mal A la gente ¿Por qué? Porque en esta clínica O en esta IPS Confenalco Atienen un trato digno Un trato humanitario A la gente Los médicos Las enfermeras Las niñas A las señoras Que se encargaran De entregar la medicina Las fisioterapeutas El personal De médicos especializados Las recepcionistas Desde el mismo vigilante El mismo guardia de seguridad Que es de Bifenalco Es una persona honesta Que buena Quiera poderlo saludar A mí me enorgullece Darle la mano A un guardia de seguridad Como esos Porque es buen trato Que dan Excelente trabajo Por eso Allí Hoy esta mañana Nos encontramos A unas personas Fieles De evidentes De impacto Que vive En el barrio Bosquecito En Jirón Carlos Fonseca Saludos Montero Carlos Un placer Haberlo conocido Haberlo saludado También en el barrio Betania A Samuel Páez En el norte Bucaramanga Barrio Betania Que nos está sintonizando Miren lo que pasó En Ocaña Que tal estos Degenerados ratas Sinvergüenzas De los viciosos Los marihuaneros Por eso Hay que darle duro Duro Y denunciar a esas ratas Y a los que le venden La marihuana A todas esas ratas En Ocaña A una señora Porque tal vez No ha llevado suficiente plata O no se dejó robar Le metieron un machetazo A una pobre abuela En un puente Que tal es vicioso Al parecer Por un intento de hurto Fá atacada a una mujer Esta señora Recibió una herida En el rostro Con un machete La ciudadana Se recupera En la sección de urgencias Del hospital regional Emiro Quintero Cañizares El hecho se registró En el sector norte de Ocaña Específicamente En el puente de La Sal Una señora Que al parecer En Ciudad de la Norte Recibió Por agresión Una herida Con un machete Lo que generó Una herida Bastante grande De aproximadamente 15 centímetros Requirió Afrontar Manejos de antibióticos Y dejarla en observación Porque la herida Fue bastante importante Por lo cual Hubo necesidad De dejarla Tenemos acá en el servicio En el servicio de urgencias En la observación Y estamos esperando La operación médica Para definir El plan de manejo Vecinos del sector Elevan las quejas Sobre la proliferación De drogadictos En ese lugar Lo que genera malestar Entre las comunidades Ante tanta intolerancia Tenemos varias versiones Tanto de la señora Como de otros familiares Se cree que cuando Pasaba la calle Por la puente Lozal Apareció un señor Armado Y le metió Un machetazo Por otra parte Uno de los jóvenes Heridos Durante el pasado Fin de semana En accidentes De tránsito Perdió la vida En el hospital Regional Emiro Quintero Cañizares Los médicos Hicieron ingentes Esfuerzos Pero dada la gravedad De sus heridas Falleció Este joven De 22 años De edad Era oriundo Del municipio De Ábrego Y ante el accidente Registrado El pasado fin De semana En la vía Que comunica Ábrego Perdió la vida El joven De 22 años De edad Luis Emel Jiménez Avendaño Luego de que Los médicos Del centro asistencial Hicieron ingentes Esfuerzos Para salvarle La vida El paciente Luis Emel Es un paciente De 22 años Que estaba muy crítico Que se gestionó En todas las instituciones De tercer nivel Para manejo De neurocirugía Pero que no dieron Disponibilidad Por el glasgo Tan bajo Que manejaba Se dejó aquí Intubado Y sobre las horas De la noche Falleció Los accidentes De tránsito Por la imprudencia De los conductores Continúan cobrando vidas Emel Jiménez Era oriundo Del municipio De Ábrego Norte de Santander Descifrar La vocación De una ciudad La ciudad bonita Reconocer el presente Y proyectar Con responsabilidad El futuro Emprender proyectos En los que la gente Sea su razón de ser Que hagan de la excelencia Su sello Para construir Una Bucaramanga Incluyente Es la misión De nuestro próximo Concejal de Bucaramanga Wilson Mora ¡Amigo de Mora! Mora al consejo L12 Que marcar L12 Seguimos en impacto Defensor de los motociclistas Saludo para Saludo motero En el barrio San Alonso Para Ingrid Magali Estrada Que nos está sintonizando Una comerciante También saludo Para mi amigo Chucho Y los que van a jugar fútbol Con Cartagena Con el hijo de Cartagena Con Octavio Carlos Octavio Saludo motero Para Don Néstor También para ¿Cómo es que se llama? Bueno Todos los muchachos Que van a jugar Ahí al diablo Todos los muchachos Que van Mire cómo aumentaron Los casos de Dengue En Santander ¿Por qué? Porque hay personas Que dejan Llena la pileta De agua Que tienen Algunos depósitos De agua Que tienen Botellas En los techos O en los patios De las casas Botellas Que les cae agua Se llenan Y ahí crían Los helades De Seyiti Y sus larvas Que tienen Llantas viejas O tarros En los cuales Se depositan agua Y entonces Por no hacer Una efectiva labor El control Parte de nosotros mismos De nada sirve Que las autoridades Fumiquen Fumiga Pero al momentico Están los sacudos Otra vez Nosotros debemos evitar Los quederos De helades De Seyiti Para que no se sigan Incrementando Los casos de Dengue Y Lo más peligroso De Chikungunya En lo que ha transcurrido El año Entre los meses De enero Y agosto Santander Ha reportado 6.538 casos De Dengue Es decir En promedio Cada semana Hay 181 casos nuevos En el departamento El Dengue En Santander Es endémico ¿Eso qué significa? Que es una enfermedad Que está de manera permanente Tiene unos ciclos Hay unas fechas Hay unas épocas En que aumenta El número de casos Pero en el fondo El problema es que La Ede Seyipti Convive con nosotros Y si bien Hacemos muchas campañas Las diferentes secretarías De salud Municipales Y departamental Las medidas Se tienen que hacer De manera permanente El mosquito Aedes Seyipti Es el agente Transmisor Del Dengue Y el Chikungunya Por eso Las autoridades Insisten Que la comunidad Tome las medidas Pertinentes Para la disminución De criaderos Nosotros Deberíamos Usar repelente Deberíamos Y evidenciamos Que hay zancudos En nuestro entorno En nuestra casa En nuestra área De trabajo Buscar activamente Donde están Los criaderos Por eso Las medidas Tienen que ser Permanentes Implica Que los conjuntos Residenciales Estén comprometidos La fumigación No es la solución La fumigación Solamente se deja Para situaciones Excepcionales La verdad Las mejores medidas Son las que hacemos Nosotros Recolectando Inservibles Buscando activamente Los mosquitos Y tratando De seguir Educando a las personas Sobre los síntomas Que se deben tener Las posibles Alarmas Que pudiera generar Un dengue complicado Pero el problema Es que un dengue Llamado antes Hemorrágico Hoy complicado Mal manejado Pues puede llevarnos A la muerte De acuerdo con el informe Del Instituto Nacional De Salud INS En Santander Se concentra El 10% Del total de casos De dengue En el país Y el departamento Es el segundo A nivel nacional Con casos de dengue Después de Valle del Cauca Lipo al instante Sin bisturí Dos horas Valoración sin costo Sin inyecciones Ni riesgos Resultados Inmediatos Papi ¿Ya renovó El seguro obligatorio En manejar limitada? No mi amor Cuidado papi Manejen seguros Con el grupo manejar Pie de cuesta Estamos frente al parque Calle 10 Número 632 Segundo piso En Lebrija Carrera octava Con calle 13 A una cuadra del parque En Florida Blanca Carrera octava Número 865 Junto al tránsito En la cumbre Frente al tanque esquina Cabecera Bucaramanga Carrera 29 Número 4808 Esquina Y en Girón Calle 28 Número 2614 Más abajo del parque De las nieves Renueve el seguro Obligatorio Y su run personalizado Sí, yo creo Creo en la fraternidad De un buen día Vecino Como amanece Creo en el señor Que pasa y grita Aguacate a mil pesos Sabiendo que los suyos No son transgénicos Creo en Don Mario Un señor del campo Que sabe y entiende Que la tierra Es para quien la trabaja Por eso Sí, yo creo Sí Yo también creo En Adalberto Espino Cada vez más personas Lo comprueban Compruébalo tú también Lipo sin bisturín Ni agujas Separa tu cita Centro Comercial Cabecera Tercera etapa Segundo piso Local 16 www.consuestetica.com Triste esta noticia Que le voy a pasar En Barranca Bermeja Un abuelito Estaba muy enfermo De pronto No tendría Todo el apoyo De su familia O se sentía muy agobiado Algo pasó Lo cierto es que Nadie le dijo Que buscara a Dios Ninguno de sus familiares Le inculcó Que confiara en Dios Que Dios Lo tenía en ese lugar Para que fuera Útil a la familia Tantas cosas Que le pueden decir De Dios Y que Dios puede restaurar Pero este señor Optó por el camino Del diablo Por el camino De entregarle su alma Al diablo Porque se olvide Que se va Para el cielo Según los vecinos Del sector Solo se escuchó El llanto De la hija Quien salió Por un momento De su vivienda Y al regresar A la casa Encontró sin vida A su padre Luis Martínez De 85 años La escuché llorando Entonces mi esposo Me dijo que fuera A mirar a ver Qué era lo que le pasaba Porque uno de vecinos Pues estaba Estaba pendiente Qué le pasa Al otro Entonces me dijo Que era que Al papá le había pasado Algo Entonces me miré Y si era que Estaba ya colgado Se había ahorcado Desde hace más de 30 años Luis Martínez Y su familia Fueron habitantes Del barrio Primero de Mayo Y a pesar de su problema De salud Para ellos como comunidad Nos mostraban Otras preocupaciones Si, él venía enfermo Hace ratico Pero No había presentado Así que Gravedad Así alguna O sea Que se le viera Pues sí A veces lo hospitalizaban Por su diabetes Pero volvía Y se recuperaba Un señor que Todo el tiempo Fue muy amable Con los vecinos Porque él estuvo Todo el tiempo Ahí viviendo Y con uno Y Muy reconocido Mejor dicho Desde hace más de 30 años Luis Martínez Y su familia Fueron habitantes Del barrio Primero de Mayo Y a pesar de su problema De salud Para ellos como comunidad No mostraba Otras preocupaciones Dos hijos Acompañaron en vida Al hombre de 85 años Su esposa Se encontraba Con uno de ellos En la ciudad de Bucaramanga Practicándose una cirugía En los ojos Al lugar Llegaron las autoridades Competentes Para realizar El levantamiento Del cuerpo De Luis Martínez Y autoridades De policía Continúan La investigación De los hechos Porque hay un héroe En cada trabajador La Eco Deluxe Que tú ya conoces Es giro Con encendido eléctrico Y medidor de combustible Eco Deluxe La motocicleta De los trabajadores colombianos Consíguela solo En nuestros puntos de venta Cerca de 3.000 niños Y niñas Están en riesgo De ser explotados Laboralmente Actuemos ya Respetemos su infancia Y apoyemos la ruta De restablecimiento Digamos no A este flagelo social Por un futuro mejor Lleno de esperanzas Gobernación de Santander Gobierno De la gente Ahora en Cañaveral Carbón y leña Diferente y mejor Que los demás Porque todas las comidas rápidas Son al carbón Compre dos comidas rápidas especiales Reclame hamburguesa O perro sencillo Los super martes Y jueves De promoción Carbón y leña Cañaveral Asados y comidas rápidas Al carbón Domicilios 684-0576 618-3871 Carbón y leña Cañaveral Saludo motero Para todos nuestros televidentes Que están con nosotros Para Edgar Herreño De Club PPM Pasión por las motos Se está sintonizando Nos disfrutamos mucho En tona También saludo Para el gran líder comunal A mi amigo Olivardo Stupiñani A su señora esposa Y a todos sus hijos Que nos están sintonizando A su hijo No me acuerdo el nombre Del hijo que es Uno de los duros del acueducto Saludo motero Betania Samuel Paez A Carlos Fonseca En Girón En el barrio Bosquecito Nos sintoniza también Muchas gracias Saludo motero Carlos Reyes A toda la gente de tona Luis Fernando Medina De tona Que nos está sintonizando También a Rubén Y a su señora madre Que nos atendieron Muy bien ahí en tona Felicitaciones Ojalá Que esta nota Que les voy a pasar A continuación Sobre las estaciones De Cúcuta Las estaciones de policía Van a recibir las denuncias Ya no van a tener que ir Como aquí Que a la Sijín Nada más No sino que directamente En cada estación Van a haber Funcionarios De policía judicial Que estarán recibiéndole Las denuncias Por delitos A diferentes personas Pero primero Voy a recomendarles A ustedes Que si usted Quiere vender O comprar un inmueble En inmobiliaria El cacique Le dan la solución El problema A la finca raíz 683-85-71 O 315-547-2432 Cuando quiera vender O comprar una casa Apunte este número Pregunte por mi hermano Edgar Velázquez Que ese Les ayudo con ese tema Saludos Motero Y seguimos En Cúcuta Lo que les decía Excelente Que el comandante De policía De Cúcuta Va a implementar Que en todas Las estaciones de policía Para facilitarle El trabajo A la gente Y descongestionar Por lo menos En la SIJIN Que todo Tiene que ser ahí Pues van a colocar Un centro de recepción De denuncias En cada estación Ojalá sea ejemplo Para otras ciudades De Colombia Y especialmente Para Bucaramanga Con el fin De generar Confianza y rapidez A la hora De interponer Denuncias Por parte de la comunidad La policía Metropolitana De Cúcuta Anunció Una estrategia Que permita Que quienes sean Víctimas de delitos Puedan ser atendidos De manera inmediata Hay dos salas De denuncias Que son las 24 horas Que son en La URI De la Fiscalía Y la SIJIN Adicional a esto Vamos a tener En el horario Desde las 8 de la mañana Hasta las 8 de la noche La posibilidad De denunciar En las diferentes Estaciones de policía Hoy Vamos a abrir O estamos abriendo La estación de policía La Libertad Y la estación De policía Centro Al igual que El CAI Kennedy Y las estaciones De policía En los municipios De Los Patios Y Villa del Rosario La idea es que A corto plazo Se puede extender Este servicio A toda la ciudad Y que contará Con el personal Requerido Y así evitar Que en algunos casos Por tiempo O desplazamiento Se abstengan De denunciar Si antes Una persona Era objeto De hurto Y no quería Denunciar Porque tiene que Desplazarse hasta La URI Hasta la SIN Hoy le estamos Diciendo Usted puede hacerlo En 6 lugares 4 que se Están habilitando En este momento 5 con La estación Centro Y puede Usted tener Mucha más facilidad Eso es lo que queremos Decirle a la comunidad Que puede llegar A denunciar Para nosotros Es muy importante Saber Que es lo que pasa En la ciudad Y es que La queja Se dio siempre Porque no se contaba Con la confianza Necesaria A la hora De interponer Denuncias Con esta herramienta Se espera Un aumento Sustancial Por parte De la comunidad Cucuteña CR7 Es tiempo De cambio De construir Futuro Es tiempo De la juventud Un santandereano Con ganas De trabajar Tenemos el poder De elegir Juaniano Viedo Es mi concejal Por el 7 Por el 7 Vamos a votar Juaniano Viedo Es cambio radical Por el 7 Por el 7 Lo vamos a lograr CR7 Es el poder De elegir Seguimos el impacto Defensor De los motociclistas Hoy Esta mañana Me hicieron La depilación De la cara ¿Cómo? Me dijeron No se corte la barba Durante 3 días No me corté Ni domingo Lunes Ni martes Y hoy miércoles Fui a Maravera Vanity Center Me colocaron el láser Y me hicieron La depilación Permanente Hasta ahora Llevo 2 sesiones En la cara Son por lo menos Unas 10 o 15 sesiones Pero de que me quitan La barba Me la quitan Porque a mi Se me quitan Los pelos De la barba Y me salen Es como barritos Porque los pelos Se me nacen Pero hacia adentro La sesión Vale 50 mil pesos Con tecnología AFT Para tratar Las lesiones Vasculares O sea Le ayudan A eliminar También las venas Váreces Ubíquelos En la dirección Más cercana En Barranca Bermeja Cañaveral Cabecera Real de Minas 50 mil pesos La sesión En Marabella Vanity Center En todas las direcciones De Vanity Center Están Allí Para que usted Pueda hacer eso Seguimos El impacto El defensor De los motociclistas En Quirón Los campesinos Los cultivadores De fruta De Giron Especialmente Los de Limón Taití Registraron Las fincas Para que se produzcan Ciertas prácticas De cultivo Y se pueda La fruta Que saquen O sea Limón Taití Lo puedan vender En los mercados Internacionales ¿Qué quiere decir eso? Que si un limón En Bucaramanga Se lo pagan En 200 pesos En un mercado Internacional Lo puede vender En 500 o 1000 pesos Cada limón O sea Es una barraquera Porque gana muchísimo El productor El campesino ¿Cómo se dio esta tarea? ¿Y quiénes hacen parte De ese proyecto En Giron? Con miras A llevar y posicionar Su producción De Limón Taití En el mercado Internacional Los productores De cítricos Del municipio Se preparan Para registrar Sus predios Antelica Hay muchas oportunidades De mercado Pero este es un paso Esencial Nosotros Nos estamos perdiendo De la fiesta Por no cumplir Con ese requisito Entonces la idea Es avanzar En el registro De los predios Y para Empezar el proceso De certificación En BPA El proceso A seguir Para que las puertas Del comercio Extranjero Se abran A la compra De este fruto gironés Fueron explicados A los productores Locales Por profesionales Del ICA A su frucol Y el banco agrario Explicando Los requisitos Que se debe tener Enseñarles La importancia Del monitoreo De mosca De la fruta Igualmente La importancia De tener La asistencia técnica Que debe ser permanente La presentación De los informes Muchos ya Iniciaron el proceso Y otros ya Han tenido experiencia Con la venta A otros países Y otros se preparan Para iniciarlo Pero todos Tienen algo en común Grandes expectativas Frente a este Nuevo paso En este momento Estoy un poquito Adelantado Un poco A los de la asociación Porque pues Había iniciado ya Lo del tema De registro Como predio de exportación Por eso es bueno Invitar a toda la gente Que nos Que inscriban Sus predios Al tema Para exportación Porque pues Todos unidos Podemos llegar A hacer buenos negocios Las alianzas productivas Desarrolladas Durante esta administración Han permitido El fortalecimiento En la producción De Lima Taití Y hoy Gracias a esto Y a la iniciativa De los productores Está un paso De convertirse En uno de los productos Nacionales Que podrán adquirirse En otros países Descifrar la vocación De una ciudad La ciudad bonita Reconocer el presente Y proyectar Con responsabilidad El futuro Emprender proyectos En los que la gente Sea su razón de ser Que hagan de la excelencia Su sello Para construir Una Bucaramanga Incluyente Es la misión De nuestro próximo Concejal de Bucaramanga Wilson Mora ¡Amigo de Mora! Seguimos en impacto El defensor De los motociclistas Mire usted Lo peligroso Que es el tema De la erradicación Manual El presidente Santos Está diciendo Que para hacer El favorcito A las FARC De que Bueno Lo que ellos digan Pues Que ya están Próximos A filmarse La patios Quiera que así sea Pero que no van A utilizar Más glifosfato Pues de malas El glifosfato Hay que usarlo Porque campesino Que se dedique A cultivar coca Es porque le gusta La ilegalidad También Entonces Si por fumigarle Un cultivo de coca Le fumigan El cultivo de yuca O de café Se fregó Porque para qué Se pone a sembrar coca Es cierto que a veces Los obligan Pero nadie obliga a nadie Si no quiere sembrar No lo hace Entonces Los erradicadores manuales De la policía Y los que contratan Arrancando la coca a mano Como en Cantagallo Sur de Bolívar Cayeron en un campo minado Dos erradicadores Y un policía Gravemente heridos Parece que pierden Las piernas Algunos de ellos Y otros pierden Los ojos Dios mío Que lo libre de ese mal Este es el momento En que ingresan A uno de los erradicadores Heridos Que cayó En un campo minado En zona rural Del municipio De Cantagallo Sur de Bolívar Exactamente En la vereda La Cacaotera Extraoficialmente Se supo Que son tres Los policías heridos Y dos erradicadores En hechos De los que aún No hay mayores detalles El estado De los erradicadores Grave Según estas imágenes Captadas por las cámaras De enlace de noticias Cuando era llevado Por los uniformados A atención médica En la clínica San José Los policías Y los erradicadores Iban hacia la zona Campamentaria Cuando se pisó la mina Y produjo El hecho trágico A la clínica Maldelena Fueron llevados Los policías En grave estado Se espera Un pronunciamiento Oficial De la policía Nacional En las próximas horas Cerca de 3.000 niños Y niñas Están en riesgo De ser explotados Laboralmente Actuemos ya Respetemos su infancia Y apoyemos La ruta De restablecimiento Digamos no A este flagelo social Por un futuro mejor Lleno de esperanzas Gobernación de Santander Gobierno Gobierno De la gente Ey Carlos Con todo lo que nos ahorramos Este mes en gasolina ¿Sabes qué? Ya podemos comprar Las boletas Para el partido De nuestro equipo Del alma ¿Qué? ¿Te le apuntas? Oh sí Nueva Giro Esplendor I-Smart Con tecnología I-3S Que apaga el motor Cuando te detienes Y enciende Cuando avanzas Ahorrando combustible Giro Por eso no Vimos saliendo Muy contentos A nuestro presidente Pero muy mal Que no se haya obligado A abrir la frontera Y que se respete Se haga respetar Por parte Del presidente Santos No encontraron Están entrando Mientras los colombianos A las 6 de la tarde A las 6 de la tarde Me llamó un vecino De la vereda Los Negros Donde informaba Que el ejército De Venezuela Había incursionado A la vereda Los Negros Y que patrullaron Y al estar Y andando En ese patrullero Encontraron Una pimpina de gasolina Y la rociaron Y le metieron Candela Al sector Pues sinceramente Simplemente Extruyeron La Árboles Porque eso Está perdido Eso Donde había potreros Donde había huertas Donde había eso Eso ya no existe ¿Por qué? Porque la gente Le teme venir a trabajar Entonces Extruyeron Fue La Árboles Y toda la maleza Que había Por su parte La policía Metropolitana De Cúcuta En cabeza De su comandante El coronel Jaime Barrera Expresó que por ahora Están a la espera Del pronunciamiento oficial Emitido por Cancillería Sin embargo Aseguró que sus efectivos Están para salvaguardar La tranquilidad De la comunidad De este sector Y que por ahora Están en labores De verificación De la información Entregada por los testigos Del hecho Es un tema Que lo maneja Solamente la Cancillería Y ellos son los que están Digamos Facultados Para información Con respecto A estos sobrepasos Digamos que Lo que hace la policía Es llegar al lugar Hacer las verificaciones Verificar si hay algún testigo Y Simplemente Pasó un informe Y si sí o si no Y digamos que La Cancillería Es la única Entidad El Estado Autorizada Para suministrar Esta información Nos corresponde Constitucionalmente Prestar la seguridad A todas las personas Residentes En el territorio Colombiano Y así lo continuaremos Cabe destacar Que este cacerío Fue abandonado Por sus habitantes Hace un par de años Tras recibir presión De presuntos grupos Paramilitares Los niños Los niños que nos atracan Y nos arrebatan Los celulares En las calles No son los que nos roban Quienes realmente nos roban Son los politiqueros Que nos han venido gobernando Ellos son Los que nos han robado El progreso De nuestros barrios Se han robado Los centros comunales Los parques Los centros deportivos Los pavimentos De las calles El agua potable Acompáñenme A reconstruir Lo que la corrupción Ha destruido Ingeniero Rodolfo Alcalde Seguimos en impacto Defensor de los motociclistas Saludo motero Para ¿Cómo es que se llama Esta señora? Bueno En el barrio comunero Se me olvidó el nombre De verdad que sí Disculpenme No la puedo saludar Se me olvidó También para Fabián Y su esposa De los antiguos dueños Del restaurante Marjucos Que también Los están sintonizando Se me perdieron No tengo los números De ellos Quisiera hablar con ellos Y a ver cómo le podemos ayudar Y no se les olvide Que en Carbonileña Pie de Cuesta Hay dos por uno también Carbonileña En el centro comercial De la Cuesta Y en Carbonileña En el parque Turbay Todos los días Deliciosos almuerzos ejecutivos Hoy Comí chuleta De cerdo madurada Que ricura De verdad que ha sido Una delicia Mañana voy a comer Beef paletero Que es la Bueno Una carne Que aquí la paleta De la vaca Que es muy blandita Muy deliciosa Y en Carbonileña La hay También hay costillitas De cerdo Hay Hay chatas Hay Carne oreada Hay sobre barriga Hay punta yanca Hay de todo Y hay hamburguesas Al mediodía Almuercen Deliciosas Con una hamburguesa Almuerzan dos Porque saben Es muy grande Terrible Mira lo que pasó En Barranca Bermeja Estos traficantes De la miseria Digo yo ¿Quiénes? Familiares O alguien Alquila A una persona Discapacitada En Barranca Bermeja Las temperaturas Son bravas A la sombra Son casi 40 grados A la sombra Ahora imagínense Al sol Eso es infame Eso es criminal A un discapacitado Lo dejan A un muchacho En una silla de ruedas Con un pote Para que pidan Lo traen Dizque a las 6 de la mañana Y se lo llevan A las 6 de la tarde Estos desgraciados Dos familiares Dos viejas Ojalá las identifiquen Para que logren Capturarlas Por el delito De tráfico De mendicidad Eso es increíble Lo que hacen Con una persona De esas Inhumano Y esas pelotas Deberían A esas viejas Deberían pelotarlas Y colocarlas Así amarradas Al sol A rayos de sol A ver si ellas Se aguantarían Lo que tiene que aguantarse Esta persona En silla de ruedas Para que después Le quiten el tardito Todo lo que ha recogido De la gente De buen corazón ¿Verdad? Por empezar Se lo quiten Estas dos viejas Que lo ponen al sol A sufrir a esta persona A más de casi 50 grados De temperatura Que hace en Barranca Bermea A pleno sol Con preocupación Vecinos del sector Del parque A la vida Ven como este hombre En condición de discapacidad Es dejado En una de las esquinas Del parque El hombre Que se dedica A recoger limosna En medio de su limitación Le es dejado Un recipiente En donde recibe Las monedas Ante las inclemencias Del sol Y hasta del hambre Y la sed Es dejada esta persona A quien según testigos Del sector Dos mujeres Lo ubican En el lugar Desde temprano Y se lo llevan Al final de la tarde Bueno pues la verdad Yo vengo a hablarles Sobre el muchacho Que se encuentra En el parque De la vida Ya creo que Muchas personas De Barranca Bermeja Lo hemos visto Pues es una Me parece que Está muy mal hecho Que no se debe hacer eso De enviar a un muchacho Con estas temperaturas Que están en Barranca Bermeja Varios vecinos Del sector Me han comentado Que es constante Lo traen casi todos los días A tipo Ocho O nueve de la mañana Y se están llevando Por ahí a las seis De la tarde Dura todo el día Ahí sentado Pues a la interperie El muchacho dice Que la familia De él Lo obliga a estar ahí Que Que él hay veces Cuando no se siente Como en discapacidad En disposición De llegar ahí Que Mejor dicho Casi como que Lo maltratan Que lo golpean Y pues No sé Me parece Muy mal hecho Que en nuestra ciudad Se esté viendo eso Esta molestia Es el sentir De quienes observan Indignados Como a diario Es sometido este hombre A la mendicidad En condiciones Que podrían afectar Mucho más su condición A esto se suman Los peligros A los que se expone En el transitado sitio Cuando en ocasiones Invade la vía Yo siempre veo Pues que él llega En un taxi Y alguien lo baja Lo traen Y pues está todo el día Y al rayo del sol Lamentablemente Pues la ciudadanía No hace nada Respecto La policía Los derechos humanos La defensoría Del pueblo Pues no hacen nada Si es bastante triste Pues está todo el día Rayo de sol Con esos calores De barranca A veces que llega Temprano Como a las 9 de la mañana Y a veces que llega Después de mediodía Pero pues siempre Está ahí En la silla de ruedas Al palo de sol Un llamado A las autoridades Hacen los vecinos Del sector Del parque A la vida Para que esta situación Sea evitada Por la condición indigna En la que el hombre Que meses atrás Era dejado En el parque infantil Ahora es dejado En el parque A la vida Por esto Quieren que sea Tratado con respeto Y no dejado En la calle Pidiendo limosna En cuatro años Un héroe puede hacer Muchas cosas Giro Llega a Colombia Como la única compañía De motocicletas Con cuatro años De garantía Para que los verdaderos Héroes sigan su camino Giro Porque hay un héroe En cara colombiano Si, yo creo Creo en mamá Berraca e incesante Que lucha Para vivir mejor Creo en Don Víctor Un señor aguerrido De algún barrio De aquellas pequeñas ciudades Que lucha Y defiende Sus derechos Y el de toda la gente Creo en la posibilidad De que algún día Lleguemos a ser Tan civilizados Que nadie elimine Al otro Bajo ninguna circunstancia Todavía después De mucho tiempo Sigo creyendo Que es posible Por eso Sí Yo creo Sí Yo también creo En a Alberto Espino Los motociclistas En Bucaramanga Tienen un lugar De encuentro Ford Blast Como importadores Directos Y fabricantes Aquí encontrará Todo En cascos Y accesorios Para motociclistas Por la carrera 18 En el sector De la Concordia Los puntos de venta Ford Blast Chipi Chape Santanderiana De cascos Amplios espacios Para su comodidad Cinco almacenes Y un punto De fábrica Outlet Clubes Motociclistas Este es su lugar Ford Blast Papi ¿Ya renovó El seguro obligatorio En manejar limitada? No mi amor Cuidado papi Manejen seguros Con el grupo manejar Pie de cuesta Estamos frente al parque Calle 10 Número 632 Segundo piso En Lebrija Carrera octava Con calle 13 A una cuadra del parque En Florida Blanca Carrera octava Número 865 Junto al tránsito En la cumbre Frente al tanque esquina Cabecera Bucaramanga Carrera 29 Número 4808 Esquina Y en Girón Calle 28 Número 2614 Más abajo del parque De las Nieves Renueve el seguro Obligatorio Y su run personalizado Seguimos en impacto Defensor de los motociclistas Es cierto que va a haber Fenómeno del niño O que ya estamos Pero en algunas regiones Porque en Bucaramanga Todos los días Bendito sea el señor La gloria La alabanza Sean para el Dios Todopoderoso Porque no se ha llovido A pesar de los climas Tan fuertes que están Haciendo esos solazos En la tarde llueve Y en la noche llueve Bendito sea Dios Pero hay regiones De Colombia Y de Santander Donde no ha llovido Sobre todo en la zona De San Gil Hacia allá Está seco La zona Hacia Huachica También está bastante seca La zona De Barranca Bueno en Sabana En Sabana de Torres Ha llovido Pero en algunas regiones De Santander No ha llovido La plata De construir acueductos Veredales Y de construir Distritos de riego Para que los campesinos Cultiven Se la gastó El gobernador De Santander Construyendo el cerro Del Santísimo Así nomás Deben investigarlo Por eso Y yo sé que van a haber Responsabilidad más adelante Lo cierto Es que la directora De la corporación Autónoma De Santander Esta señora Que poco sirve Para nada Porque Aquí los que Están construyendo La vía De Uitama Sogamosos Se metieron al río Pientá Mataron pececitos Hicieron estragos Están robando El material del río Pueden causar problemas Y allí no pasa nada Y esta señora Como ya casi va a terminar El periodo Pues nada le importa Pero sin embargo La vieja se defiende Dice que no Que sí Que están tomando Precauciones Que no gasten agua Y es ridícula Haga cosas Importantes Para que no vayan a haber Daños al ecosistema Y para que los campesinos No sufran de sed Y por lo menos Que preserven las aguas Porque están Están donde Esa señora Ha dado autorizaciones Para que tumbe el monte En los sectores Donde nace el agua Donde es importante Conservar el agua A la orilla de los ríos Si no mire de San Gil Todo ese río Que estaba arborizado Ahora ya casi no hay árboles Porque están construyendo viviendas Increíble ¿No? Pero la vieja habla bonito Según Flor María Rangel Directora de la CAS La entidad Ha venido adelantando acciones Para minimizar el impacto Del fenómeno meteorológico En su jurisdicción Las acciones No son solamente Las que debemos realizar Las corporaciones Autónomas regionales Sino Es el nivel de compromiso Que existe De la empresa privada De la empresa pública Y por supuesto De todos y cada uno De los ciudadanos Es un llamado Que hace el señor ministro Para que todos Tomemos las acciones Pertinentes Y necesarias Con el ánimo De que se mitiguen Estas situaciones De fenómeno del niño La funcionaria Reiteró que ya se han tomado Medidas para garantizar La protección Del recurso hídrico Y evitar drásticos Racionamientos Del vital líquido En algunas localidades Del departamento Se suspenden Las concesiones Para usos diferentes Al doméstico Y pues vamos a prohibir El lavado de vehículos En las vías El lavado de las fachadas Y por supuesto La mala utilización Del recurso hídrico La intensa sequía Ya comienza a hacer estragos En el suministro de agua En varios municipios Sedientos como Los Santos Barichara Cabrera Villanueva Y con el paso del tiempo Aumentan los casos De incendios forestales En la región En carbón y leña Comidas rápidas Al carbón Como nunca antes visto Hamburguesa santandereana Que buena Carbón y leña Comidas rápidas Al carbón Ya probaste La hamburguesa De la casa Media libra De carne de cerdo Y de res asada Al carbón Si lo prefiere Asados al carbón De media libra O picada Para dos personas Carbón y leña Comidas rápidas Al carbón Diagonal a la iglesia Dese la consolata Del mutil En cuatro años Un héroe puede hacer Muchas cosas Giro Llega a Colombia Como la única compañía De motocicletas Con cuatro años De garantía Para que los verdaderos Héroes Sigan su camino Giro Porque hay un héroe En cara colombiano Lipo al instante Sin bisturí Dos horas Valoración sin costo Sin inyecciones Ni riesgos Resultados inmediatos Bueno Esta noticia Sí que es indignante El ejército Colombiano No le dispara A esos malditos Guardias Que vienen A causarle daño A nuestros campesinos Que están desarmados Claro Aquí no hay Parece que fueran Arrechos solamente Con ciertas cosas Ni la policía Tampoco Pero es increíble Que le mamen Gallo a la gente Además Están afectando A los mismos Venezolanos A quienes no los dejan entrar Y uno que quiere Que ir a hacer turismo Venezuela A dejarle la plata Porque están allá Llevando el bulto No lo dejan entrar Porque no le dejan entrar No le dejan sellar pasaportes Sin embargo El presidente Maduro Parece que Le hubiera mamado gallo A la reunión Con el presidente Santos Y que le hubiera mamado gallo También Al presidente de Correa De Ecuador Y al presidente Tabaré Vázquez de Uruguay ¿Por qué? Porque hoy dijo Que la frontera Va a estar cerrada Medio año O un año Todavía no se sabe Pero eso es lo que dijo Maduro O sea La gente va a quedar más jodida No, terrible Si es que lloro A ver que Sin poder pasar Sin hacer nada Pues Muy doloroso Que dure tanto tiempo La cerrada la frontera Porque Miren como le toca salir a uno Con los hijos ¿Salen para no volver? Sí Para no volver ¿Para qué esperar tanto? O sea ¿Para qué otra reunión Si se podía haber dicho De una vez ese día O sea Se pudo haber tomado La decisión ese día Uy Yo digo que ya es demasiado Demasiado Porque miren Nosotros como estamos Tocó venimos Porque ya prácticamente No podemos comprar comida Nada Los pocos ciudadanos Venezolanos Que permanecen Al inicio del puente internacional Simón Bolívar Con el fin de llegar Al territorio vecino Pues manifiestan No tener muchas expectativas En la reunión Que hoy se llevará a cabo En la capital De Venezuela Dicen Que esperan con ansias Que la frontera sea reabierta Porque los afectados Siguen siendo los ciudadanos Venezolanos Y colombianos Vale la pena resaltar Que el estado de excepción Por parte de Nicolás Maduro Se extendió Hacia el estado de Amazonas Cuatro localidades más Entran en este estado Que de una u otra forma Agudiza más En la situación de cierre En la zona limítrofe Ojalá que sirva para algo Porque la otra Quedamos todos Súper mal No pasó nada Pues que lleguen A una solución Para poder que todos Nos podamos Beneficiar Porque De verdad Que es muy duro Tener que salir así Por lo que dijo Nicolás Maduro Mientras tanto Se espera con ansias Cuáles serán los resultados De esta primera reunión Que hará parte Del Ministerio de Defensa También El Ministerio de Minas Y Energías El Director Nacional De la DIAN Y otras entidades Que viajarán A la capital Del vecino país Venezolano CR7 Es tiempo de cambio De construir futuro Es tiempo de la juventud Un santandereano Con ganas de trabajar Tenemos el poder de elegir Juaniano Viedo Es mi concejal Por el 7 Por el 7 Vamos a votar Juaniano Viedo Es cambio radical Por el 7 Por el 7 Lo vamos a lograr CR7 Es el poder de elegir Banca CR7 Al Consejo de Bucaramanga Fabiano Viedo El poder de elegir Saludos moteros Seguimos en impacto Miren Barranque Bermeja Lo que pasó Para que ustedes Amigos de Girón Y sobre todo Los campesinos No se meten los dedos En la boca Casi todos los candidatos A la alcaldía Están diciendo Que no al relleno sanitario Pero se sabe Que algunos de ellos Están siendo patrocinados Por los que van a tener En el negocio De las basuras En Girón ¿Cuál es? Averigüelo Vargas Lo cierto Es que miren Lo que pasó En Barranque Bermeja La empresa Rediva Hice un relleno sanitario En una vereda En esa vereda ¿Qué pasó? Hay nacimientos de agua Contaminaron los nacimientos de agua Porque las basuras Nada más fíjense en algo Los licidiados de las basuras Cuando un camión de basura Aprieta la basura Sale una Podredumbre Y es un agua Que es picha totalmente Que contamina Un agua Que es maluca Eso se llama Licidiados Esos licidiados Están contaminando Las fuentes de agua Cerca al relleno sanitario De Barranque Bermeja Especialmente En el sector de Patio Bonito Allá unos campesinos Tenían cultivos de peces Y el agua De los licidiados Se está resumiendo Y está saliendo Y está matando Los pececitos Está arruinando A los campesinos Por eso en Girón No deben dejar pasar O no deben dejar Tener un relleno sanitario Como para que les haga daño No les haga el mismo daño Que tienen en Barranque Bermeja Miren esta noticia Las condiciones ambientales No han mejorado Según lo expresa La comunidad En Patio Bonito Aseguran sus habitantes Que el problema del agua Se acrecenta Y ahora acaba Con la vida De los peces Hemos tenido Un problema Bien grande Que es la contaminación Del agua De los nacimientos Que teníamos Aquí en Patio Bonito El agua Que consumíamos Y lavábamos Y todo Ahora se nos contaminó Por culpa Del relleno De Rediva Y ahora también Se nos están muriendo Los peces Que tengo yo aquí Hace 12 años Cultivaba mis peces Cachamas Y ahora se me están muriendo Esta comunidad Sigue responsabilizando Al relleno sanitario Construido por Rediva Y aseguran que En esta zona rural La vida ambiental Para ellos Cambio Está turbia De malos olores Y se nos están muriendo Los peces Por culpa del agua Para el consumo Para lavar la ropa Para los animales Que criábamos aquí Porque de esos Que nosotros vivimos De los peces Que criamos Habitantes de la vereda Patio Bonito Han logrado atraer La atención De autoridades locales A través de protestas Aún así aseguran No han tomado medidas Y los altos niveles De contaminación Cada día aumentan Los motociclistas En Bucaramanga Tienen un lugar De encuentro For Blas Como importadores Directos Y fabricantes Aquí encontrará Todo En cascos Y accesorios Para motociclistas Por la carrera 18 En el sector De la Concordia Los puntos de venta For Blas Chipi Chape Santanderiana De cascos Amplios espacios Para su comodidad Cinco almacenes Y un punto De fábrica Aulet Clubes Motociclistas Este es su lugar For Blas De lunes a viernes Al mediodía En Carbón y Leña Parque Turbay Almuerzos ejecutivos Y a la carta Sábados Domingos Y festivos Carne de cerdo Y de res a la llanera Mute Cazuela de frícol Asados al carbón Desde las 3 de la tarde En adelante Todas las comidas rápidas Al carbón Super martes Y jueves de promoción Por la compra De dos comidas rápidas Especiales Reclame hamburguesa O perro sencillo Carbón y Leña Parque Turbay Carbón y Leña Diagonal a la iglesia La Consolata Del Mutis Y ahora Carbón y Leña En Cañaderal Asados Y comidas rápidas Al carbón Domicilios 695-99-42 695-3756 683-76-79 691-3317 Nueva Giro Splendor iSmart Con tecnología i3S Que apaga el motor Cuando te detienes Y enciende Cuando avanzas Ahorrando combustible Giro Splendor iSmart Una opción inteligente Seguimos en impacto El defensor De los motociclistas Este sábado No es sábado Si el sábado Voy a estar animando En el La concha acústica La fiesta De las mujeres De la asociación Cabeza Mujeres de cabeza De familia Que preside O dirige Luz Helena Mujica Saludo motero Para su esposo Freddy Que nos está Sintonizando También para la mamita De Luz Helena Mujica Para Pablito Que trabaja en la fiscalía Saludo motero También Y también Este domingo Va a haber la reunión De los vendedores De tinto de Bucaramanga Azotinto Amigo tintero Azotinto Bucaramanga Le invita a la reunión Donde se socializará La entrega Del carro de tintos Diseñado por la UIS Los muchachos De diseño de la UIS Diseñaron un carro Para los tinteros Un carro especial Y le van a Van a sortear ese día Cinco carros tinteros Para ver quién De los vendedores de tinto Se los va a ganar Donde va a ser esa reunión El domingo 27 de septiembre A las 8 y 30 de la mañana En la carrera 27 Número 1945 O sea Ahí mismo En el barrio San Alonso Un poquitico más allá Del mesón de los pícaros Todos los tinteros Están invitados Para que se presenten Y porque van a sortear Cinco carros De tintos Diseñados por la UIS Puede que se lo gane Uno de esos Y vamos a estar luego Con la sumucapa ¿Con qué notar Aquí vamos La de Barranca Bermeja Es Sí señor 76 kilogramos De explosivos De pentonita Creo que es Encontró La Armada Nacional Cerca a la refinería De Barranca Bermeja Parece que querían Atentar contra la refinería El comunicado El comunicado se dio a conocer Por medio de la página web En desarrollo de la operación Conjunta y coordinada Entre la Armada Nacional El Ejército Y el Cuerpo Técnico De Investigaciones De la Fiscalía Fueron ubicados 76 kilos De explosivos En área rural De Barranca Bermeja Al interior de una caja Que se encontraba En el sector De los playones De Berlín Tropas del batallón Fluvial Hallaron el explosivo Tipo R1 Que al parecer Estaría siendo utilizado Por grupos Al margen de la ley Para realizar atentados Contra la refinería De Ecopetrol El material fue destruido Controladamente Por el personal experto En explosivos Y desminado De la Armada Nacional Según el reporte Se indica Que el explosivo Se encontraba A 11.3 kilómetros De distancia De la refinería Sí, yo creo En nuestro páramo Sí, yo creo En nuestro páramo Sí, yo creo En nuestras mujeres Sí, yo creo En el futuro De nuestros niños Sí, yo creo En nuestro futuro Sí, yo creo En nuestra identidad Sí, yo creo En nuestra gente Creo en Alberto Espino Sí, yo creo En nuestro campo Y en Alberto Espino Por unas vías Mejores En nuestras veredas Creo en a Alberto Espino Por eso Sí, yo creo Sí, yo también Creo en a Alberto Espino Bueno El día 17 De octubre Vamos a estar En el páramo De Erlín Todos los que me quieran Acompañar De motos De carros Pero eso sí Ordenados Tener la moto Y los carros En perfectas condiciones Para que no se les vaya a varar Hay que llevar Impermeable Hay que llevar abrigos Porque vamos a estar En una gran fiesta En el páramo de Berlín Y vamos a comer trucha En el restaurante Divino Niño Parador turístico De mi amigo William Villamizar ¿Recuerdan la nota Que les pasé al comienzo Del general Que fue montador Con los mismos policías? Prueba El intendente Modesto Rueda Que se la montó Este tipo Y a mí me mandó Por yo defender A Modesto Rueda ¿De quién estoy hablando? De Yesis Vázquez Prada Quien fue comandante De la policía Metropolitana De Bucaramanga Y que Carlos Ibáñez Sin que Haya ganado la alcaldía Ya lo designó Es que asesor de seguridad De la alcaldía De Bucaramanga A un tipo Que le dio duro A los mototaxistas Que le dio duro A los motociclistas A los que llevaban Un casco Padres de familia Que llevaban un casco De más Les quitaban Porque fue que Le recomendó eso Que recomendó Que nos quitara la moto En los sectores bancarios Que prohibiera El tránsito de motos Con parrillero también Una cosa increíble Un tipo montador Ese es Por eso Carlos Julio Castellano Aquí lo alaba Pero aquí Me sirve a mí Para yo decir Vea lo que Todo lo malo Que es que este tipo Y que llegue a ganar Carlos Ibáñez En la alcaldía Bucaramanga Que vamos Pailas El que se anotó Un hit Esta semana Fue el exalcalde Carlos Ibáñez Muñoz Al designar Al general Yesis Vázquez Como asesor de su campaña En temas de seguridad Vázquez Sin duda Es una persona Que conoce Muy a fondo El manejo De las ciudades Y las regiones En todo lo que se relaciona Con combatir la delincuencia Ahora Cuando disfruta De su retiro El general Es muy bien recordado Por los bumangueses Y los santandereanos Por la gestión desarrollada Cuando estuvo Al frente De la MEBUC También Se desempeñó De manera exitosa Cuando fue comandante De la policía metropolitana En el valle De la Burrá Y como inspector El director general De la policía Seleccionado por el propio Presidente Santos Luego de valorar Su desempeño En las diferentes Misiones Encomendadas Bueno, ¿qué tal, no? Encillando Las bestias Sin haberlas traído ¿Qué tal? Pilas Un general Qué vergüenza Que un general De la República Haciendo lagarto De un político Así como está lagarteando El que fue comandante De la policía de tránsito De la metropolitana De Bucaramanga Juan Carlos Pinto Quien tiene Por ahí unos pendientes Con la fiscalía Dice que quiere ser El próximo comandante De agentes de tránsito De Bucaramanga Ahí sí que se van a joder Saludos motero Para todos ustedes Muchas bendiciones Hasta luego Aquí termina Impacto El magazín De la familia Y el transporte Impacto Donde usted Es el protagonista Director José Velázquez Pereira